Así es Marlon Televidentes, muy buenas tardes, los saludo desde la estación de policía del Muelle del Departamento de Policía en Magdalena Medio aquí en Barranca Bermeja, con la información sobre el homicidio que se registró hacia la una de la tarde en el barrio Brisas de la Paz, Comuna 3 de Barranca Bermeja. Precisamente para que nos dé este informe oficial está el Mayor Andrés Betancourt, comandante del Distrito 1 del Departamento de Policía en Magdalena Medio. Mayor, buenas tardes, cuéntela a la comunidad de Barranca Bermeja sobre este nuevo homicidio que se registró en la ciudad. Bueno, muy buenas tardes, se presenta un hecho de vida en el sector de Brisas de la Paz, el hecho se presenta dentro de una residencia, esta persona se encontraba allí en compañía de su pareja, allí ingresa una persona, realiza unos disparos, desafortunadamente pues allí pierde la vida esta persona, en el momento pues hace todo el despliegue interinstitucional con unidad de policía judicial, Fiscalía General de la Nación, con el fin de establecer los responsables de este hecho desafortunado. Bueno, Mayor, ¿se tiene alguna hipótesis sobre este caso? Bueno, en el momento se avanzan en las actividades de campo, actividades de vecindario, con el fin de establecer responsables de este hecho desafortunado. Es importante pues mencionar que esta persona contaba con unos antecedentes por violencia intrafamiliar y bueno, se avanza en todo el proceso investigativo para lograr dar captura a los responsables de este hecho y aprovecho el espacio para invitar a la comunidad, a la ciudadanía, si tiene algún tipo de información que nos permita lograr la captura de las personas que cometieron este delito, pues lo valoramos las instalaciones de la Policía Nacional, Estación del Muelle, el Comando, las líneas de emergencia 1-2-3, la misma unidad de policía judicial, atentos y dispuestos para recibir cualquier tipo de información y datos. Mayor, ¿la policía va a estar trabajando constantemente en patrullajes, controles? Sí, tenemos unas actividades diferenciales donde uno con el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes generamos unas acciones de control y con unos grupos operativos estamos allí generando registro, intervención a los lugares donde pues tenemos brotes de delito, intervención en las ollas donde tenemos el expendio, lugares de consumo, estupefacientes, bueno, diversas acciones de control para mitigar la comisión de los delitos. Muy bien, Mayor, muchas gracias. Son las declaraciones del Mayor Andrés Betancur, comandante del primer distrito del Departamento de Policía en Magdalena Medios. Están las autoridades, investigan este nuevo caso registrado en Barranca Bermeja, sería el caso número 53 por homicidio en lo corrido del 2024 en Barranca Bermeja. Marlon, usted tiene más en estudio con la Cámara de Libardo Rueda, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras.